Mano Escobar, y ahí se está incorporando Noel que todavía queda fuerza, está recibiendo ahora esos codazos Escobar, está tratando de obtener ahí aliento Noel tremendo los antebrazos, Axel se está creciendo, el saque de cuerdas lo invierte Escobar, busca la soga, mira esto el engaño y tremendo el lazo que le aplica. Le gusta esa movida, mira como se ríe, ahora lo va a cubrir, el conteo de una, dos, no se produce el conteo, bonita movida de Escobar, él lo lanza, él como que lo engaña y luego le aplica el lazo, tú no lo ves venir a él. Definitivamente Axel es la realidad, es un movimiento bonito, le toma el pelo a cualquiera, inclusive a mí que no tengo, y así que ahí estamos viendo la actitud de Escobar el campeón y por eso desde Histeria Boricua tiene ese campeonato todavía, aunque la semana que viene en juicio final la cosa puede cambiar Axel. Eso es correcto, Alexis, tú me perdonas, si te pasas por hacer negocios por la pelota, mira como está en mala condición, en la lora, está buscando la altura, Escobar, esto es peligroso, está haciendo la señal, el referee le cuenta, se lanza, no encuentra a nadie, es el momento, vamos a la pausa y esto continúa, ya muy en breve aquí, en impacto total, no me mire así. IW presenta Juicio Final, donde la nueva profecía será revelada el próximo sábado 2 de abril en el Coliseo Antonio Barceló de Tua Baja, en la revancha del siglo, luego de nueve años, el Mesías Ricky Bandera choca ante Rey Fénix, por el campeonato mundial de la IW, el dueño del mundo del espacio Tua, choca ante el campeón Escobar, por el campeonato intercontinental, la amenaza Brian derreta a The Academy Criss Angel, por los campeonatos mundiales en pareja de la IW, la artillería pesada Sonderlighted, chocan ante Cruz Sphere, Espectro y la bestia infernal Damien, por el campeonato de Puerto Rico, Cruz choca ante el alma perdida Saban, guerra en parejas, cuando se unen los dueños de la malicia, Noel y Dennis para chocar ante la zona 101, el ilegal Chicaro y el hombre de los girantes Saban, Rendo especial, cuando The Academy Phillips choca ante el Buffalo Bison, además, la voz misteriosa revelará su identidad, que pasará, Fred Carver, 50 dólares, y te llevas la silla conmemorativa, y un meet and greet, con Ricky Bandera y Rey Fénix, Rainside, 20 dólares, entrada general, 10 dólares, te esperamos en juicio final, el próximo sábado 2 de abril, en el Coliseo de Tua Baja. Te invitan, Laboy Locks Bits Services, Junker 93 FM, Liberty FM 96, Choice Cable, IWAPR.TV y el periódico Todo Carolina. IWA Entertainment presenta, Carice, el poder del swing, con el único, el fundador, el original. Imagínate un mundo en el que puedes controlar el tiempo, revivir buenos momentos, sentir que estás allí, y no perderte nada. IWA Entertainment presenta, imagínate un mundo en el que todo se mueve en alta velocidad, un mundo sin fronteras para estar siempre conectado, y en el que también controlas, ¿cuánto quieres pagar? Este es el Mundo Liberty, ¿todo es posible? Te eleita tu paladar con el mejor pollo acabado de hacer en Sullivan's Barbecue, 45 años sirviendo el mejor pollo y costillas asadas en todo Puerto Rico. Sabonéalos con las famosas papas fritas al natural, los exquisitos amarillos o la deliciosa yuca. Sullivan's Barbecue, donde mejor se come. Abierto los 7 días de la semana, ven descubre la esencia del sabor. En Sullivan's Barbecue, avenida Cristiano Monroy, esquina Benances, Villa Palmera, San Durce, 726-2446. IWA Entertainment presenta, Carice, el poder del swing, con el único, el fundador, el original. Espéralo pronto. Ponte en forma en el gimnasio Vikingo Power Gym Unisex. Tenemos máquinas de resistencia, pesas libres, máquinas cardiovasculares, rutinas para principiantes y para bajar o subir de peso. Atendido personalmente por el Vikingo y personal certificado. Contamos con precios súper especiales. Sin contrato, sin matrícula, sin una membresía. Ponte en forma en el gimnasio Vikingo Power Gym Unisex. En el Expreso Trujillo Alto. Teléfono 760-1690. Una vez al año la gran venta de la etiqueta roja solo en Tartac. Toda la mercancía marcada con 50% o más de descuento en la gran venta de la etiqueta roja. La variedad más grande en Puerto Rico en muebles victorianos y franceses está en Tartac. Muebles modernos y para todos los gustos, marcados con 50% o más. Crédito disponible, sin pronto pago y sin intereses por un año. Tartac, la tienda de muebles más grande de Puerto Rico. Marginal Los Ángeles, frente al aeropuerto en Carolina. La gran venta de la etiqueta roja solo en Tartac. Congo Blue State Lighting. Contamos con iluminación para conciertos, arquitectual y decorativa. Presentación de nuevos productos, iluminación para fiestas, eventos especiales. Congo Blue State Lighting. La alternativa tecnológica en sonido, luces y servicio audiovisual en Puerto Rico. Comunícate para más información al 939-640-0996. 939-640-0996. Congo Blue State Lighting. Si vas a tapizar y decorar, amigo del tapicero debes visitar. Tenemos un gran surtido de telas modernas, microfibra, telas geométricas y la Odyssey Collection, la más amplia de todo Puerto Rico. También contamos con la colección de imitación en piel para su mueble moderno. 10% de descuento al mencionar este anuncio. Localizado en la avenida West Main, número 14 Bayamón. Teléfono 787-780-8288. Amigo del tapicero. Mejores precios, nosotros. Llegamos puntualmente a tu hogar con valiosa información y las noticias más importantes de tu pueblo y de tu región. El oriental en Humacao. Política, cultura, deportes. El quehacer de la gente que vive cerca de ti y que junto a los tuyos hace la diferencia. La opinión del sur. Objetivos. Veraces. Fáciles de leer. Medios eficaces para llevar tu mensaje y anunciar tus productos y servicios. Y el regional de Guayama. Tus periódicos regionales. Ponte en forma en el gimnasio vikingo Power Gym Unisex. Tenemos máquinas de resistencia, pesas libres, máquinas cardiovasculares, rutinas para principiantes y para bajar o subir de peso. Atendido personalmente por el vikingo y personal certificado. Contamos con precios súper especiales. Sin contrato, sin matrícula, sin una membresía. Ponte en forma en el gimnasio vikingo Power Gym Unisex. En el Expreso Trujillo Alto, teléfono 760-1690.